Música Cada pueblo tiene su versión de participación en el ejercicio mundial Su rol y su peso en la declaración de los valores de la civilización Están profesionados por numerosos factores Es motivo de alegría que en la Argentina Que constituye uno de los centros de una civilización rica y original Se haya hecho tradición rendir justo homenaje a las nacionalidades Que han tenido participación en la formación histórico-cultural del país Queremos subrayar sin excepción Que la capacidad de evaluar el aporte de otras nacionalidades Que han tenido un cierto protagonismo Aunque modesto en la vida de su país y su pueblo Solo es motivo de honra para dicho país En este caso, la República Argentina y su pueblo En tal sentido queremos, en nombre de un Estado amigo La República de Armenia y de su pueblo Expresar nuestro profundo reconocimiento al gobierno de la Argentina Por el alto reconocimiento que hace OSDE y el CARI A la participación de los armenios en el desarrollo del país Como de otras nacionalidades Y junto con otras nacionalidades En la formación de la nación argentina Hecho que se resalta en la organización de este loable evento Es altamente significativo y probablemente no casual Que en esta oportunidad los argentinos rindan homenaje En forma conjunta a armenios y griegos Dos pueblos que han recorrido caminos similares de civilización Y siempre han estado relacionados en los senderos de su devenir histórico Los armenios de la ciudad montañosa de Zeytun Advirtieron en 1862 El inicio de una nueva etapa de lucha contra la dominación otomana Desde el último cuarto del siglo XIX La cuestión armenia se transformó en tema de la diplomacia internacional Las potencias europeas en el Congreso de Berlín Obligaron a Turquía a aceptar el artículo 61 sobre mejoras en Armenia Occidental Aunque el sultán Abdul Abdi II prometió las reformas armenias Organizó las matanzas de armenios De alrededor de 300.000 armenios en 1894 y 1896 Ellas constituyeron la primera etapa del plan de genocidio Programado en contra de los armenios A fines del siglo XIX y principios del XX El pueblo armenio respondió a los actos de barbarie turcos Con el nacimiento de la lucha de liberación Se incrementó el movimiento guerrillero Encabezado por relevantes combatientes Ajpür Serov, Herair, Kevork Chabush, Antranik y otros Renació el pensamiento político armenio Con la creación de los partidos políticos nacionales Y se percibió un gran impulso en el campo de la cultura Aparecieron verdaderos gigantes de la creación literaria Como el novelista Rafi Los poetas Ovanes Tumanian Avedik y Zahakian Pedro Sturian, Bahantarian El dramaturgo Hagop Baronian El prosista Krikor Zohrab El gran compositor Comitaz El pintor marinista Ovanes Aybazovsky Y muchos otros El nuevo renacimiento de la civilización armenia Lamentablemente no tuvo larga duración En los años de la primera guerra mundial El gobierno turco ejecutó en Armenia Occidental El genocidio de un millón y medio de armenios Y el resto de la población armenia debió huir Consumándose así un verdadero patriocidio Armenia también sufrió un genocidio cultural Se destruyeron 2.500 aldeas 66 ciudades, 1.500 iglesias y monasterios Miles de escuelas Alrededor de 25.000 manuscritos Los sobrevivientes se salvaron Merced a las luchas de autodefensa de Ban Yapín, Karayzar, Sasun, Musadab Y otras zonas Los armenios se esparcieron por todo el mundo Y se dio lugar a la formación de la diáspora Muchos países del mundo abrieron sus puertas A millares de sobrevivientes armenios Uno de esos países fue la Argentina Por lo que rendimos profundo respeto Y reconocimiento al pueblo argentino ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!